Y continuamos con la presencia de Virginia Gilly, reumatóloga. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar de infarto óseo. Vamos a contarle a la gente, bueno, de qué se trata esto y fundamentalmente cómo nos damos cuenta de cuando lo estamos sufriendo, ¿no? Exacto. Sí, es una patología que no es, digamos, es bastante más frecuente de lo que se piensa. Es bastante difícil de, digamos, es fácil de diagnosticar, pero como no se piensa muy frecuentemente, tarda en llegar el diagnóstico. Porque por ahí pensamos que es una artrosis, ¿cierto? Exacto. En general, la mayoría de los pacientes son pacientes que venían teniendo dolores articulares, venían teniendo alguna sintomatología, entonces se le atribuye como parte de lo que ya tenían. Pero en realidad lo que llama la atención es que hay una diferencia, que hay un cambio agudo en el dolor del paciente. ¿Podemos decir un dolor nuevo? Es un dolor nuevo, es un dolor que el paciente no tenía. Por ejemplo, en los pacientes que tienen artrosis de rodilla, muchas veces pasa que de repente un día se levantan, no pueden pisar porque les duele el apoyo y eso es un síntoma característico de un infarto de hueso. Claro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de infarto de hueso? Eso. Porque también vamos a aclarar un poquito. Los huesos tienen circulación terminal, o sea, la arteria termina en esa zona, con lo cual cuando se interrumpe la irrigación nerviosa, hay una parte del hueso que deja de tener nutrientes y se produce la muerte. Sí. De hecho, por eso el infarto. En el nombre sería necrosis ósea aséptica. Necrosis es muerte, ósea es hueso y aséptica porque no interviene ningún proceso infeccioso para que eso ocurra. Claro. Entonces, cuando ocurre eso, cambia completamente las características del dolor. Y el síntoma más clásico es el dolor con el apoyo. Bien. Es un paciente que estando sentado, tranquilo, quieto, mientras no descargue peso, no le duele absolutamente nada. Cuando intenta apoyar, es donde tiene un dolor muy importante además. Ahora, esto se produce súbitamente. ¿Y por qué causas puede ser? Y tenés predisposiciones, por ejemplo, por medicamentos, la más clásica y la más conocida son las dosis altas de corticoide por mucho tiempo. Enlazado con esto, todo lo que son las enfermedades reumatológicas que en general tienen en algún momento de la enfermedad tratamiento con corticoides, más allá de que tienen cierta predisposición aparte. Sí. Algunas enfermedades hematológicas, como por ejemplo las leucemias, los linfomas pueden tener necrosis óseas. Los pacientes diabéticos son más predispuestos, tienen más predisposición. Claro. Inclusive la misma artrosis. Pacientes que tienen artrosis de larga data pueden producir pequeños infartitos que a lo mejor son mínimos, pero que producen mucho dolor y que son lo que en las resonancias informan como necrosis subcondral, que se trata igual que si fuera un infarto. En realidad cambia las características del dolor, hay que hacer reposo, todo igual, pero estamos dentro de un contexto de una rodilla que ya venía doliendo, por ejemplo. Ahora, ¿y qué pasa si precisamente confundimos ese dolor, lo soportamos, le damos calmante, antiinflamatorios? El problema es que cuando se interrumpe la circulación el hueso se reblandece. Cuando se reblandece el riesgo es que se deforma la articulación. Entonces, si nosotros ante una alarma del cuerpo, que es dolor, siempre el dolor es una alarma de lesión, nosotros seguimos forzando la máquina y en vez de hacer el reposo que tenemos que hacer, de no descargar peso, tomamos analgésico y subimos cada vez más la dosis, seguimos caminando como veníamos caminando, esa articulación se deforma completamente y termina en una prótesis articular. La gran diferencia es que esto no es como el cartílago que puede tardar años en desgastarse, esto es muy rápido. No, esto es, en el momento en que se interrumpe la circulación el hueso se reblandece y ahí comienza el proceso de remodelamiento, para mal. Claro, sí, sí, hay que hacer algo urgente. Sí. Esto en las placas es muy fácil de divisar porque se ve una mancha negra. En realidad, donde se ve mejor es en la resonancia. En la resonancia. Las placas en la radiografía convencional lo que ve son signos tardíos, cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya se deformó el hueso. El diagnóstico en agudo se hace o con una resonancia o con un centellograma óseo. Bien. Son los métodos más específicos. Bueno, hay formas de tratamiento, lo vamos a hablar en el próximo bloque, con el plasma rico en plaquetas, ¿no? Sí, es una de las opciones, hay varias, pero una de las opciones es plasma rico en plaquetas. Bien. Bueno, lo vamos a desarrollar después del corte. Ya venimos con más. Memoria celular, una herramienta terapéutica para sanar. Continuamos con Virginia Gili hablando del infarto óseo. Y vamos a, antes de ir al tratamiento, vamos a ver en qué zonas ocurre. Hablamos del hueso, en cualquier parte del hueso, en zonas específicas. No, generalmente son lugares articulares, porque es circulación terminal, como hablamos antes, o sea, donde termina la irrigación. Y el lugar más frecuente, por lejos, es la cadera, la cabeza del fémur, ¿sí? Bien. Le sigue la rodilla y después, por ejemplo, en pacientes con lupus que toman corticoide durante muchísimo tiempo, pueden tener en hombro, pueden tener en otras articulaciones, pueden ser bilaterales, pueden... Pero generalmente es articular, es en el punto de la articulación. Siempre es en la zona de la articulación, siempre. Siempre es en la superficie articular. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar del tratamiento. Sí, el tratamiento en realidad, como primera medida, estar atento a los cambios en las características del dolor. Si un paciente tenía ya un dolor habitual, estar atento a si cambia las características. ¿Cuál es el cambio de características? El dolor con el apoyo. Eso es clásico. Yo hoy me paré y no puedo apoyar. Y mientras estoy sentado no me duele nada. Eso es clásico y bastante típico el síntoma. Primera medida, por lo tanto, es no apoyar. El cuerpo mismo te lo está diciendo. Es reposo absoluto, muleta, silla de rueda, todo lo que sea para descarga de peso. Y se trata más o menos con los tiempos de una fractura. 45, 60 días y se va viendo en el reposo. Se va haciendo la descarga gradual. Para evitar justamente la deformidad de la articulación y evitar después tener que llegar a una prótesis. Claro, ahí no podemos jugar con esto. O sea, hay que hacer reposo sí o sí. Hay que hacer reposo sí o sí. Obviamente que cuando uno ve la imagen, también evaluás si hay edema óseo, quiere decir que ese proceso es agudo. Y ahí te sirve el reposo. Ahora, si es un paciente que te consulta porque esto le pasó hace 6, 7 meses atrás, ya no tiene sentido el reposo. Ahí tenés que utilizar todo el arsenal regenerativo para ver si podés más o menos remodelar esa articulación para evitar la prótesis. Claro, y si lo tomamos bien en el momento que se desencadena, igualmente vamos a tener esos 45, 60 días. Siempre. Siempre. O sea, en el momento en que cambia el diagnóstico agudo es como si fuera una fractura. Pero obviamente que mientras hacemos reposo podemos ir haciendo tratamientos locales como para ayudar a que la evolución sea más rápida. Bueno, el plasma rico en plaquetas es una de las opciones que está dando muy buenos resultados. Sí, el plasma rico en plaquetas es como, ya hablamos otras veces, es como una versión de células madre, por decirlo de alguna forma. Inyectamos plaquetas, las plaquetas tienen factores de crecimiento. Del mismo paciente. Del mismo paciente. Eso hace una diferenciación hacia el tejido donde lo estás inyectando y produce una remodelación, cicatrización, regeneración del tejido. El tema del plasma es que el mayor poder regenerativo lo tenemos más o menos a los 30 días de aplicado. Entonces, si un paciente viene en el momento agudo, a lo mejor hay que utilizar otra estrategia que sea más antiinflamatoria o que sea más rápida, como por ejemplo el ácido hialurónico. Se hacen un par de aplicaciones de ácido hialurónico y una vez que se moderó el dolor, podemos hacer el plasma. Pero mientras tengamos que usar antiinflamatorio, tengamos que utilizar alguna sustancia analgésica, tenemos que diferirle un poco el plasma porque se contraponen con lo que es el mecanismo de acción del plasma. Se contrapone que la medicación que pueda llegar a tomar. Claro, porque el plasma para poder, digamos, reparar, necesita primero inflamar. Entonces, sin inflamación no hay reparación. Siempre, es parte del mismo proceso. Con lo cual, si el paciente está con mucho dolor y vos tenés que usar antiinflamatorios, estás escribiendo con la mano y borrando con el codo. Claro, sí, sí. Entonces, conviene hacer un enfriamiento primero, tratar de bajar el dolor y después hacer la terapia regenerativa. Eso es importante. Y este tiempo de reposo va a acompañar a lo que precisa el plasma. Exacto. Y mientras tanto, esto estamos hablando del agudo. Agudo tenemos el reposo, tenemos los antiinflamatorios, eventualmente se puede intentar un plasma. Si o si una rehabilitación ya sea pasiva o, por ejemplo, en pileta, porque si no, ¿qué pasa? Empieza a debilitarse los músculos y después cuando de 60 días vos querés parar al paciente, tiene hipotrofia muscular y ya le duele porque en realidad no tiene estabilidad articular. Claro. Entonces, digamos, todo es parte del mismo proceso. Si hablamos de un proceso crónico que ya pasó 6, 7 meses, empezamos directamente con plasma, con rehabilitación para la estabilidad y ya es otro proyecto. Bueno, por eso lo importante es tomarlo rápidamente, ¿cierto? Para evitar los problemas que después nos va a traer en la articulación. Sí, estar atentos más que nada porque es un diagnóstico que muchas veces pasa por alto. Claro, claro. El plasma más rico en plaqueta sabemos que no tiene contraindicaciones porque se usa la misma sangre del paciente. Sí, sí, sí. Y bueno, y darse este tiempo para la recuperación. Sí, seguro. Fundamental. Fundamental. Lo más importante es no descargar peso en la articulación. Es lo más importante de todo el proceso. Bien. Bueno, vamos a dar teléfono y dirección para que se puedan comunicar. Bien. Estamos en Sintesis Medical, Pascu y Primero de Mayo y la dirección, el teléfono es 481-2594. Bueno, Virginia, muchas gracias. Gracias. Continuamos con Más Televidad. Y estamos con la presencia de Carlos Balbi, veterinario. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo vas? Vamos a hablar de radiología digital para las mascotas, algo que realmente nos ayuda muchísimo a los veterinarios, nos ayuda para realizar el diagnóstico correctamente, ¿no? Exacto. Y uno de los poquísimos equipos que existen en la ciudad. Exacto. Hay muy pocos equipos digitales. Así es. Bueno, como todos sabemos, la radiografía es un estudio complementario que nos ayuda mucho a llegar al diagnóstico y que se usaba clásicamente para cualquier traumatología, cualquier lesión en hueso. Claro. Claro.